Y en el ámbito de la salud, la salud municipal justamente de Castro recibe moderna clínica dental móvil. Este es uno de los carros odontológicos que destinó el gobierno para diferentes comunas del país. Uno de los cuales fue destinado justamente a la atención municipal de la capital provincial de Chiloé. El carro será destinado a la atención odontológica de alumnos de los cuartos años de enseñanza media y a los adultos mayores de la comuna y fue financiado con fondos del propio Ministerio de Salud. Estos carros odontológicos serán administrados por el Departamento Comunal de Salud y este obedece a un programa que está dentro de las políticas de mejoramiento de calidad de vida y de salud integral del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Para nosotros es un agrado poder firmar este convenio de colaboración, ¿no es cierto?, que va a permitir atender a los alumnos de cuarto año medio. Sabemos que ellos representan un 17% de la población de la provincia de Chiloé. El año pasado se atendieron 505 alumnos y también por estadística el 62% de ellos no reciben atención. Así que mejorar la cobertura el año 2016 a través de este programa, asignando recursos, ¿no es cierto?, y además contando con el apoyo y la colaboración de la Municipalidad de Castro para impulsar este desafío, digamos, esta posibilidad de atención para ellos. Nos tiene muy agradados y la verdad que esperamos que resulte bien. Sabemos que la Municipalidad de Castro ya tiene programado cómo va a ejecutar el programa durante el año, va a estar en los tres liceos, ¿no es cierto?, que tiene la comuna. Y esto viene obviamente a complementar y a potenciar el trabajo que ya se está realizando desde hace ya unos tres años con la clínica escolar dentro de sus líneas de acción, está la línea odontológica. Nosotros ya nos dimos cuenta hace un tiempo atrás que efectivamente los estudiantes, sobre todo en general de la enseñanza media, una vez que terminaba el programa de la Junaev con la alta odontológica de los octavos años, no tenían, quedaban sin la posibilidad de hacer una política especial de atención dental, de salud bucal, y esa la implementamos en la corporación ya hace ya, ¿tres años? Tres años está. Es decir, y tenemos dentistas nosotros, aquí nos acompaña Carlos Díez, por ahí está nuestro dentista de la clínica escolar. Obviamente que lo que se hace ahora es potenciar y tomar seguramente mayor número de casos, ¿cierto?, para que nuestros alumnos de los liceos tengan un beneficio adicional a todos los otros que ya tienen hoy día en Castro. Y justamente reafirmo las palabras de la directora, en el sentido que la comuna de Castro es la que tiene la mayor cantidad de alumnos de enseñanza media, de cuartos medios, de liceos municipales. Nosotros tenemos tres liceos y esta clínica dental móvil, ¿cierto?, irá, se programará para que esté durante todo el año funcionando en los tres colegios en las mismas condiciones, entendiendo que en algunos, como el liceo Politécnico, por ejemplo, el liceo Calvario Rivero, tienen mayor número de alumnos en cuarto medio que el liceo Francisco Coloanes. Pero yo creo que agradecer al Ministerio de Salud, son recursos del Ministerio de Salud, este es un comodato que se entrega a la municipalidad y a través de la corporación. Nosotros nos haremos responsables, ¿cierto?, de que esto funcione lo mejor posible. El vehículo cuenta con una unidad dental muy moderna, de última tecnología, con equipo radiológico, que permite tomar imágenes y tomar decisiones clínicas con esterilización e insumos para el tratamiento dental.